Falso testimonio. Contralmirante acusó a su ex jefe de la Armada. Un contralmirante de la Armada denunció a su ex jefe de omitir información, ocultar pruebas y dar datos falsos sobre la desaparición del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo. Según publica el sitio marplatense Lo que pasa, el ex titular de la base naval de Puerto Belgrano, el contralmirante en actividad Luis López Maceo, denunció por falso testimonio al ex jefe de la Armada, almirante retiro efectivo Marcelo Schur, por su declaración testimonial ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien investiga las causas por las que naufragó el 15 de noviembre pasado dicho submarino. López Maceo acusó de mentiroso al ex jefe de Puerto Belgrano, quien le había atribuido responsabilidades en la falta de control del mantenimiento y las piezas del submarino. Se trata de un hecho inédito para la estructura jerárquica militar. Schur, quien fue echado en diciembre próximo pasado por Aguad, intentó deslindar la responsabilidad en sus subalternos López Maceo y Villamide por la falta de información sobre las condiciones en que se encontraba el submarino Ara San Juan al momento de su desaparición. En su presentación contra Schur, el contralmirante López Maceo le reprocha a su ex jefe la invocación de hechos y circunstancias inexistentes, responsabilizando dolosa y falsamente a sus subordinados. Así lo indicó el sitio informático marplatense, según información remitida a nuestro departamento de prensa por Infogei.